Pues éste son los dos chubasqueros que llevan Cali y Bowie. Uno es el monsón de color vermellón y Bowie lleva el azul. Luego tenéis también el negro. Hola a todos, soy Miriam Fernández de la tienda canina Family Dog y estoy súper contenta porque me ha llegado ya el color nuevo del chubasquero monsón que se llama rojo vermellón. En realidad es como un color entre naranja y rojo, es precioso. Este color ya viene a completar la gama de los otros dos colores que hay de la misma marca que es azul y el negro. Os lo voy a enseñar para que veáis cómo le queda a Cali y os voy a contar un poquito las características del chubasquero monsón. En primer lugar deciros que es un chubasquero totalmente impermeable porque lleva las costuras las lleva selladas por dentro, entonces es impermeable pero a la vez es transpirable. La tela es muy agradable, no hace ruido, es una tela muy agradable y tiene un agujero aquí arriba para poderle enganchar. Si nuestro perro llevara, por ejemplo, en el lomo lleva un arnés de los que tienen arriba la abilla, le podemos enganchar por aquí la correa. El abrigo tiene cuatro puntos de ajuste, uno aquí arriba en el cuello, otro aquí en lo que es al final del lomo para ajustarle bien el lomo y la cintura también y las patitas llevan unas gomas. Se lo voy a poner a Cali para que se lo podáis ver. Vamos a ver, Cali. Simplemente soltamos así. Una cosa muy importante, antes de ponerle a los perros la ropa, siempre que sea él el que quiera entrar y eso hay que hacerlo de esta manera. Cogemos premios sabrosos, estos son de queso. Y me refruzo así la prenda y yo hago que sea ella la que mete la cabeza. Muy bien, Cali. Este chubasquero, como veis, le llega hasta aquí arriba si quisiéramos o se lo podemos doblar. Bien. Así está. Una vez ya lo tenga puesto, se abrochará arriba. El chubasquero llega más o menos hasta la mitad del vientre del perro, hasta aquí. Lo estoy tocando hasta aquí, ¿vale? O sea que cubre bastante. Con esta cinta se lo ajustaremos. Si le quedara un poquito largo, tiene aquí esta goma que simplemente se frunce y se podría cortar. Cali es que le queda perfecto. Y también aquí, igual, se le podemos ajustar lo que es el cuello. Luego las patitas. ¿Qué haces? Cali, patita. Siempre le digo lo que le voy a hacer. Cali, patita. Perfecto. Entonces, este sería el chubasquero monzón, el color rojo vermellón. Os enseño también el azul, que es muy bonito. Ya se lo habréis visto en alguna otra ocasión a mis perros. Es este color. Y luego también lo hay, para los más serios, en color negro. Es un chubasquero para todos los días. Es impermeable. No da tanto calor. Espero que os haya gustado. Podéis pedirlos a través de la tienda familydog.es. Entráis en Urta y ahí tenéis todo lo de esta marca. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!